Esta es la hermosa entrada de Santiago de los Caballeros, la más hermosa de la República Dominicana. La misma que en el día de hoy el Ministerio de Obras Públicas está intentando destruir sin explicarle al ayuntamiento, sin los permisos adecuados, sin explicarle al pueblo de Santiago por qué esta destrucción de más de 50 árboles y más de 100 millones de pesos destruidos que la ciudad de Santiago gastó para arreglar esta entrada desde aquí hasta el monumento a los héroes de la restauración. Entendemos que el progreso debe seguir en obra de infraestructura para las ciudades. Que a Santiago se le debe una explicación, explicarle qué se va a hacer en esta entrada si van a destruir toda esta marginal hermosa que costó tanto sacrificio al pueblo de Santiago.